¡Suscríbete al canal! Es la Real Maestranza de Caballerías de Sevilla y desde Artesanía Carriles le deseamos lo mejor y que salga por esa puerta grande tan bonita que tenemos en Sevilla. Yo soy del Liki. Yo también soy del Liki. Yo también soy del Liki. De la Escuela de Aficionados Plásticos de Pineda. El jueves nos vemos en la Maestranza. Yo soy del Liki. Yo soy del Liki. Suerte Daniel, estamos contigo. El jueves en la Maestranza, nosotros somos del Liki. Desde los arrozales de las marismas del Guadalquivir, cuna del Toro Bravo, suerte torero, soy del Liki. Una faena soñada de gloria en la Maestranza. Soy Ángel Peralta y yo soy del Liki. Nosotros somos del Liki, el mejor de España. ¡Viva el Liki! Suerte Liki. ¡Viva el Liki!